El vicepresidente Rafael Alburquerque presidió este viernes el acto de juramentación a la bandera nacional en el Colegio Dominicano de la Salle, una actividad educativa que enfatiza en los niños, niñas y jóvenes la responsabilidad ciudadana y la conciencia histórica que se fundamenta en el sentido de pertenencia e identidad patria. En una parte con la prensa, el vicepresidente de la república criticó los ataques contra la primera dama y candidata vicepresidencial del PLD. Lo primero es decir que eso es una cochinada, una vileza, una vagabundería, una sinvergüencería y un bandidaje. Y sencillamente decir que si tengo que despojarme de mi calidad de vicepresidente para ponerme de nuevo la toga y sustentar la demanda de la primera dama, que no quepa la menor duda que lo haré. Ya la primera dama anunció que someterá ante la justicia al comunicador Marcos Martínez acusado de difamación e injuria. Nino Germán Pérez, Noticias Telemicro.